La reforma tributaria La reforma tributaria La reforma tributaria La reforma tributaria El elemento fundamental para asegurar el acceso al derecho a la salud Está en la capacidad física de atención Nuestra primera tarea ha sido resolver problemas heredados Y vamos a sacar adelante los siete hospitales y seis centros de salud familiar Que presentan retrasos considerables o están con obras detenidas Pero además en estos cuatro años daremos un gran salto en la infraestructura Destinando 4 mil millones de dólares a la construcción de recintos de salud Esto constituye la cartera de inversiones públicas en salud más grande de nuestra historia Entre el 2014 y el 2018 construiremos 20 hospitales Entre ellos, no voy a mencionar los 20 Talca, Curicó y Linares Y San Antonio, por nombrar algunos A ellos sumaremos 20 recintos en proceso de construcción Y otros 20 que quedarán en etapa de licitación de obra y estudios técnicos Pero además queremos llegar donde tiene que llegar la salud Más cerca de las personas Por eso construiremos 100 nuevos centros de salud familiar Y 100 nuevos centros comunitarios de salud Además de la entrega de 1.900 ambulancias equipadas Se trata además solo de escasez hídrica Agravada por la larga sequía que experimentamos Sino también de la sobreexplotación de cuencas Y del mal uso de los derechos de agua Es por eso que hemos propuesto reconocer a las aguas Como un bien nacional de uso público en sus diversos estados Modificando Modificando sustantivamente el código de agua Modificando